Pasó de ser una de las mujeres más respetadas del país a ser sindicada como cabecilla de una organización criminal. Somos una familia y cumpliremos las metas que nos hemos propuesto, lo cual nos permitirá recuperar la confianza ciudadana. A la fiscal Liz Patricia Benavides Vargas, el país le reconoce la valentía que demostró al acusar constitucionalmente a Pedro Castillo siendo presidente de la República. Somos una oposición real. Necesitamos dar el soporte a la fiscal de la nación necesario y que sepa la dama de hierro, Patricia Mitocaya, que no está sola. Aquí la vamos a defender hasta el final, porque ella es lo último que nos queda. Sin embargo, los elogios terminaron hace unos días al conocer que su asesor presuntamente negociaba votos en el Congreso por orden suya. Se usan los supuestos chats de un funcionario de mi gestión que ha estado en el Ministerio Público desde el año 2015. No existe una organización criminal, ni dinero, una organización criminal. ¿Qué desencadenó la caída de la fiscal de la nación? ¿Qué otros personajes, además de Jaime Villanueva, habrían operado a sus órdenes? ¿Qué pasó para que sean los propios fiscales y otros políticos los que pidan a gritos que sea destituida? Creo que ha perdido objetividad para que ella pueda continuar en el cargo. Todo lo que pasaba en el Ministerio Público antes de la suspensión de la fiscal Benavides, sus presuntos socios y aliados, los que habrían operado dentro y fuera, en segundos, solo aquí, en Beto a Saber. No pasó mucho tiempo desde que Patricia Benavides asumió el cargo de fiscal de la nación para que empiecen los cuestionamientos. Su hermana Emma, también fiscal, es investigada por los presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita para delinquir en la modalidad de organización criminal. Emma Benavides es acusada de cobrar sobornos para liberar a presuntos narcotraficantes. Pese a que dijo que no interferiría, Patricia Benavides retiró sospechosamente de su cargo a Bersabet Revilla, colega fiscal que investigaba a su hermana. Pero no es el único caso del que se sospecha presunto favorecimiento. A propósito del caso Cuellos Blancos, fue la fiscal Rosa Ruth Benavides Vargas, hermana de Patricia, quien asumió la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao en el 2019, reemplazando al hermanito Walter Ríos luego del escándalo. A Patricia Benavides se le ha cuestionado también su tesis de maestría y de grado, trabajos de investigación que avalaron su nombramiento. Se ha dicho que no tengo tesis, ante ello he guardado prudente silencio para no seguir alimentando la campaña y para no responder ni ser parte de un circo de aquellos que buscan cinco minutos de fama a costa de los que sí trabajamos. Todo lo anterior pasó sin mayores repercusiones. Sin embargo, serían sus asesores los que marcaron su camino hacia la suspensión. Como ella misma le dijo, yo soy el único autorizado para hablar en su nombre y coordinar con ustedes. Hace unas semanas, aquí en Beto a Saber, ya denunciábamos la presencia del polémico ex asesor de la fiscal. Jaime Villanueva, solamente mencionar el nombre me produce un estremecimiento porque es el hombre más poderoso del Ministerio Público. Los ojos, los oídos, la mano derecha, la izquierda de la fiscal Benavides. Innumerables chats de coordinación y audios son claros indicios de la existencia de una mafia que tenía como principal operador a Jaime Villanueva, asesor de extrema confianza de Patricia Benavides. Aparentemente así, nombraron al defensor del pueblo, lograron inhabilitar a Zoraida Ábalos y protegían a Patricia Benavides de las investigaciones de la Junta Nacional de Justicia. El Ministerio Público vive su hora más crítica, su momento más saciago. No podemos tapar el sol con un dedo. También son investigados Abel Hurtado Espinosa y Miguel Ángel Girao Isidro, sospechosos personajes que también asistieron al Congreso de la República y se reunieron, entre otros, con parlamentarios como Patricia Chirinos, a quien le habrían enviado documentación por WhatsApp, José María Balcázar, quien buscaba trabajo para su nuera en fiscalía, Gladys Echaís, quien ha negado algún tipo de negociado, y la apepista Lady Camones. Yo lo conozco como, no sé si es asesor o coordinador, pero sí, él ha venido acá al Congreso, pero directamente a visitarme a mí, no lo... ¿Pero se reunieron en algún momento, digamos? He conversado con él, no solamente una vez, dos, tres veces, pero de temas generales, no específicamente por el tema de Zoraida. Además de Villanueva, Hurtado y Girao, un personaje ha pasado desapercibido hasta ahora. El dato nos lleva al estudio Aullón y Aullón, un buffet que ha defendido a figuras como Luciana León, el fallecido Luis Castañeda Locio, y personajes del sodalicio como Luis Fernando Figari, además de la fiscal Ema Benavides. Esta fotografía fue publicada por el portal Epicentro. Aparecen los fiscales Patricia Benavides y Rafael Vela, coordinador del equipo especial Abajato. Junto a ellos, José Luis Aullón Dalorto, fundador del citado estudio. Lo que conversaban aquel día es un misterio. Según Perú 21, Aullón fue profesor universitario de Benavides y Vela. Tenga la confianza de que la familia del Ministerio Público seguirá previniendo, persiguiendo e investigando cualquier tipo de delito. Venga de donde venga y caiga quien caiga. José Luis Aullón es fundador del estudio Aullón y Aullón, abogados economistas. En fiscalía confirman su cercanía con la suspendida fiscal Benavides, lo que despierta en las sospechas de un probable conflicto de intereses. Es que, si abogados del estudio Aullón participaban de diferentes procesos judiciales, es ético que su fundador sea tan cercano, como dicen, de la saliente fiscal de la nación. Aullón y Benavides hasta tendrían proyectos políticos juntos. Nosotros llamamos a su estudio y le escribimos por correo sin obtener respuesta. ¿Quién quiere la Fiscalía de la Nación y para qué? ¿Quién está detrás de esta conspiración contra el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República? Patricia Benavides no es más Fiscal de la Nación. Situación que le hace bien a la investigación que se le sigue por organización criminal. Con su principal ex asesor colaborando con la justicia, es más que probable que pronto aparezcan muchas más sorpresas de las que ya hemos recibido.